Asalole, mangkukurane, mangkukurane Asalole, mangkukurane, mangkukurane Asalole, mangkukurane, mangkukurane Dekongi bayanyi, orang cukup sisi Cekelande bontoh, orai, sayangruktalah ¡Aplausos! 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 Pid modo omane Ceriton de present crib ¡Loro! ¡Llow! ¡Lalu! ¡Lalu! ¡Mangukur! ¡Dikara ok! ¡Dickets! ¡Sami no me a ver, en unäh! ¡Sami no se peran! ¡Esperina, jóvenes! y y y y y y y CUANDO TE ¡Azol! que no me apan turo se soe so se me pogi aq u es tante konyoha wawamu aqqa rusak begitu aqqa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!